Porque tú me faltas, quiero darle al alba, el consuelo que le falta Porque el pensamiento no le gana el tiempo, y sentir lo que me mata Porque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas, por más que intento Ya no encuentro nada Porque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar, pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta lejanía duele cada día, porque no te tengo Porque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 por su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Ella y yo Porque a mí me toca Esta vida loca Muchas gracias Muchas gracias Lo tengo con Gracias Gracias